Hoy quiero hablar un poco acerca de las metas. Si vos tenés una meta, tenés que saber estos cuatro hábitos que son claves para que vos puedas manifestar tu meta. Si vos tenés una meta y la tenés escrita y te estás moviendo hacia tu meta ya hace un tiempo, si vos tenés una meta C, que una meta C es una meta de seis meses a nueve meses, y ya se está acercando el tiempo de gestación de esa meta y aún no podés ver nada en el mundo físico, bueno, acá te voy a compartir estos cuatro hábitos que te pueden ayudar a que vos puedas manifestar tu meta mucho más rápido y que adquieras el entendimiento de por qué aún no la podés ver en el mundo físico. Lo primero, tenés que tener una meta escrita. Tenés que tener una meta escrita. Si vos no tenés una meta escrita con una fecha, no tenés una meta. La meta siempre tiene que ser escrita. Esto lo explica Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico. Ahora, de los hábitos que te quiero hablar son paciencia, persistencia y sentido de urgencia. ¿Qué es el sentido de urgencia? El sentido de urgencia es tomar acción cuando somos guiados. Hay que entender que hay un proceso creativo. Ese proceso creativo consta de cinco pasos. Y los cinco pasos son, ¿qué es lo que querés? Crear la imagen. Tenés que creer que es tuyo. Tenés que esperar la guía. Y ahí es donde quiero entrar. Tenés que esperar la guía. Vas a ser guiado. Dios, el universo, te va a hablar a través de tu intuición. Te van a llegar ideas. Contactá con ese cliente. Grabá ese video. Hacé ese zoom. Hacé ese vivo. Te van a llegar muchas ideas para que vos tomes acción y manifiestes tu meta. Ahora hay que entender algo. Todos los días tenemos que hacer acciones que nos acerquen a nuestra meta. Si nosotros no estamos tomando acción, esa meta no la vamos a poder ver manifestada en el mundo físico. Jamás. Entonces, si vos todos los días no estás haciendo una, dos, tres acciones que te acerquen a tu meta, no te estás acercando a tu meta. Todos los días tenés que hacer acciones. Esas acciones las tenés que tener escritas en un papelito. Papelito de oficina. La número uno. El horario. Ocho de la mañana. Contactar con el cliente. Ocho y treinta de la mañana. Grabar el vivo. Nueve de la mañana. Contactar con otro cliente. Así, hasta seis acciones diarias. Ahora, cuando vos estás haciendo la número uno, te concentrás en la número uno. No pasás a la número dos hasta que terminás la número uno. Cuando terminás la número uno, pasás a la número dos y te concentrás en la número dos. Hay que entender algo. Hay que tener persistencia. Persistencia de seguir. 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 Por más que nosotros no veamos los resultados. Lo importante de todo esto no es ver el fruto ya. Lo importante es plantar las semillas. ¿Qué es lo que estamos haciendo que nos está acercando a nuestra meta? Y es acá donde entra la paciencia y la ley de gestación. La paciencia para saber que si nosotros estamos haciendo las acciones diarias todos los días, va a llegar un punto en que el fruto tiene que salir. Entonces, si vos querés inyectarle más energía a la manifestación, lo que tenés que hacer es visualizar. Visualizar viéndote ya con tu meta cumplida. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Con quién estás festejando que lograste tu meta? ¿Qué es una meta monetaria? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás gastando el dinero? ¿Dónde estás viviendo? Tenés que hacer la visión cada día más grande de esa meta. Y saber que no sabemos cuál es el tiempo de una semilla espiritual. Sabemos cuál es el tiempo de gestación de una semilla de zanahoria. Sabemos cuál es el tiempo de gestación de un bebé. Sabemos cuál es el tiempo de gestación de una semilla de un roble. Pero todavía no se sabe. La ciencia todavía no puede descubrir, y las religiones tampoco pueden descubrir, cuánto tiempo va a tardar que se manifieste esa semilla espiritual. Ese sueño, ese anhelo, esa meta. No se sabe cuánto tiempo. Ahora, lo que podemos hacer nosotros es adivinar la fecha. Ponemos una fecha para ponerlo en sentido de urgencia. Si nosotros no ponemos una fecha a esa meta, decimos mañana comenzamos. Y mañana decimos vamos a comenzar mañana. Y así vivimos procrastinando. Porque no tenemos sentido de urgencia. Porque no estamos visualizando. Entonces, tenés que saber eso. Tenés que tener sentido de urgencia. Tenés que tener paciencia. Y tenés que tener persistencia. Y tenés que entender la ley de gestación. Tenés que estudiar las leyes. Tenés que estudiar las facultades de tu mente. Tenés que estudiar el proceso creativo. Esto lo enseñaba Bob Proctor. Te recomiendo que vayas y adquieras una copia de Piense y Hágase Rico. Y que leas el capítulo Acerca del Deseo. Y quiero compartirte estos seis pasos de Napoleon Hill en su libro Piense y Hágase Rico que habla acerca del deseo. Dice. El paso número uno. Fija en su mente la cantidad exacta del dinero que desea. Tenés que fijarte exactamente la cantidad de dinero que querés ganar. No es decir. Voy a ganar suficiente dinero. Quiero ganar suficiente dinero. No. ¿Cuánto es suficiente dinero? Ponerle una cifra exacta. El paso número dos dice. Determina exactamente lo que estás dispuesto a dar a cambio del dinero que desea. ¿Qué es lo que vas a dar a cambio del dinero? Tenés que dar un servicio a cambio del dinero que querés. No podemos obtener algo a cambio de nada. La gran mayoría de las personas quieren recibir y después quieren dar. Y otras personas quieren recibir pero no quieren dar. Pero no. Invierte en la ley. La ley de causa y efecto. Primero hay que dar y después hay que recibir. Primero vienen las causas y después viene el efecto. ¿Qué es lo que vos estás dando? Tenés que plantar semillas como te compartí al principio. Todos los días tenés que hacer algo que te acerque a esa meta. Después dice el paso número tres. Establezca una fecha definitiva en la que intente poseer el dinero que desea. La fecha está para darle sentido de urgencia. Si vos no tenés sentido de urgencia nunca te vas a mover. Es importante que entiendas estos tres primeros pasos. El cuarto paso es vital. Y es acá donde se queda la gran mayoría de las personas. Dice, forme un plan bien definido para realizar sus deseos y comience enseguida. Esté preparado o no para poner en práctica su plan. Entonces lo que hay que hacer es utilizar nuestra imaginación para que nos lleguen las ideas. Si nosotros no utilizamos la imaginación. Si nosotros no nos emocionamos. Esas ideas jamás van a llegar. Entonces es importante que entiendas esto. La visualización se hace con emoción. Y no se hace intelectualmente. Tenés que sentirte emocionado. Y te van a llegar las ideas. Y esas ideas ponen, hacen planes. Planes por escrito. Y esos planes ponen el horario que vas a hacer cada acción. El quinto paso dice, escriba una declaración clara y concisa sobre la cantidad de dinero que piensa usted tener. Exponga lo que trata de dar a cambio por ese dinero. Y describa claramente el plan mediante el cual lo acumulará. Acá tenés que escribir en la tarjeta. Yo estoy muy feliz y muy agradecido. Ahora que yo estoy ganando más de. Y ponés la cifra exacta que querés ganar. Y después ponés el servicio que vas a brindar a cambio de dinero. ¿Qué es lo que vas a dar? El servicio, el producto. Es importante eso. Y el paso 6 dice, Lea su declaración escrita en voz alta dos veces al día. Una antes de retirarse por la noche. Y otra después al levantarse por la mañana. Al mismo tiempo que lee, vea, sienta y crea que ya está en posesión de ese dinero. ¿De nada te va a servir que vos leas tu meta? Meta sin emoción. Leer la meta como un loro parlachín. Yo estoy feliz y muy agradecido. Ahora que yo estoy ganando más de 10 mil dólares al mes de manera fácil y divertida. No funciona. Porque tenés que sentirte emocionado. Yo el paso 6 lo hago todas las mañanas. Repito, frente al espejo, mirándome los ojos. 10 veces mi meta. ¿Por qué lo hago 10 veces? Porque es como mi mentor me dijo que lo haga. Entonces, es importante que entiendas esto. Vas a necesitar repetición. Repetición de esa idea. Repetición de esa meta. Repetición de esa idea. Y recordar, tu mente subconsciente entiende en emociones. Es el lenguaje que habla el subconsciente. Y si vos querés ingresar una idea en tu mente subconsciente, lo que tenés que hacer es repetir y emocionarte. Si vos aplicás todo esto, tu meta la vas a ir viendo manifestada en el mundo físico. Recordá, no se sabe cuánto tiempo va a llevar tu meta. Pero lo que podés hacer es acelerar el proceso.